hola qué tal amigas y amigos seguidores de roto los deje de publicidad cómo se encuentran espero que bien estamos subiendo nuevos vídeos nuevo contenido para todos ustedes en esta ocasión les traemos algo sencillo pero muy práctico y muy útil para toda la gente que está aprendiendo a estampar sus propias playeras o haciéndolas para negocio o también personalizando productos en corte de vinil es una herramienta muy poderosa que la encontramos en el programa de silo de estudio nosotros hemos usado otro tipo de programas como son corel draw como son illustrator y uno que otro por ahí que pues intentamos hacer vectorizaciones rápidas pero no nos habían resultado también como nosotros necesitábamos entregar el producto a nuestro cliente nosotros les vamos a enseñar cómo sacar una vectorización rápida para que ustedes puedan mandar a cortar ese diseño así rápido y sencillo es algo que nos sorprendió bastante y nos gustaría compartir con todos ustedes para todos los nuevos aprendices que están usando silo de estudio y están aprendiendo a hacer corte en vinil ya sea textil o adhesivo quédense a ver este vídeo que les va a servir bastante bueno pues aquí yo tengo ya dos imágenes previamente descargadas esas imágenes a veces pues veo que las andan buscando en los grupos de vectores o de plantillas y si tienen el programa de silo de estudio créanme que lo van a ser súper fácil yo empecé vectorizando con corel draw por allá de los años 1800 pues yo empecé trazando manualmente entonces sacar un vector de estos era súper complicado era súper tardado la verdad y con este programa créanme que quede súper sorprendido porque de repente me di cuenta que tiene una herramienta muy poderosa la cual también corel la tiene pero no la tiene tan 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 detallada como ésta créanme que va a ser súper fácil para ustedes sacar este tipo de vectores en corel draw teníamos que hacer todo el trazo de esto manualmente así irlo trazando por puntos y aquí en este programa miren aquí tengo esta imagen en jpg que tiene fondo blanco y aquí tengo esta que viene en png que no trae el fondo y está bien al color cuando te piden un diseño de estos y que tienes que empezar a trazar y todo nada más lo metes aquí tu programa de siloes de estudio tienes tu imagen te vas a esta herramienta que dice abrir ventana de trazar y le das aquí donde dice seleccionar área de trazado cuando te aparece esta crucecita seleccionas el área que quieres que se que sea trazada aquí vamos a subirnos poquito y en cuanto se pone así amarillo es porque ya te hizo un trazo automático el cual ya puedes mandar a cortar puedes jugar aquí con el umbral para irle dando más detalle o que no quede tan miren aquí los detallitos estos con el umbral los puedes mejorar para que salgan completamente ya vieron todos los detalles pequeños ya que tienes eso le das trazar y listo ya está aquí tu diseño listo para mandar a cortar y pues ya el color si gustas darle algún color nada más para que se vea cómo va a quedar en el color que tú elegiste ahora qué pasa aquí tengo es este otro en png como pueden ver no tiene fondo y qué pasa con estos archivos en png como pueden ver ya tienen una orillita roja estos ya no hace falta vectorizarlos porque en cuanto el programa detecta que son png y que no tienen fondo automáticamente crea el trazado y ya están listos para mandarse a cortar aquí ya nada más lo único que queda es que soltemos el trazado tenemos ahí donde es eso el trazado compuesto y empecemos a seleccionar los colores por ejemplo aquí voy a seleccionar esta esta palabra en la llave y le doy crear trazado compuesto y le doy el color que quiero en este caso verde así de fácil y sencillo les voy a enseñar rápidamente tengo esta imagen aquí en tengo esta imagen en corel y les voy a enseñar miren cómo se ve la imagen viene bien pixeleada vamos a darle vectorización rápida aquí en corel y vamos a ver si nos la hace ya vieron que no fue lo mismo aquí hubo detalles que faltaron aunque poquitos pero si yo le doy aquí en línea de dibujo estos detalles que no salieron estos que se ven aquí yo los tendría que trazar aparte para que salga todo mi diseño mire todos los detalles que se llevó ya vieron y veamos con él si lo estudio cómo salió ese mismo diseño con su trazado rápido ya vieron la diferencia así de fácil y sencillo es hacer tus propios vectores con el programa de silo de estudio pues espero que les haya servido el vídeo nos vemos en la próxima saludos cuídense mucho nos estamos viendo